Hola hola amiguitos, estamos en el curso de razonamiento matemático y vamos a explicar la semana 1 sobre problemas de adición y sustracción en números naturales. Nos pasamos ahora a la página número 5, en la cual tenemos actividades de aprendizaje, ejemplos del docente. Bien, primer problema, Juan y María decidieron ir de compras para obsequiar un regalo a su papá, que llegan a comprar, dice, una corbata que cuesta 28 soles, un libro de aventuras 30 soles, un polo 120 soles y un pantalón 180 soles. Bien, vamos con la pregunta A, María, María dice que fue con 200 soles, o sea, primero el dinero que lleva María es 200 soles y quiere comprar, dice, vamos a comprar dos puntos, un pantalón, fíjate, mira, mira acá, el pantalón cuánto cuesta, muy bien, 180, más, mira, que vamos a comprar una corbata, y la corbata cuánto cuesta, 28, ¿correcto? Vamos a ver, si hace las dos compras, sumando resulta acá, 802, 208, obvio que le va a faltar, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuánto le falta? Entonces, sería los 208 menos 200, entonces, mira, cuánto le falta el valor de 8 soles, ¿correcto? Pregunta B, Juan desea comprar, dice, un polo, mira acá, amiguito, en la figura, el polo vale 120 y una corbata, la corbata vale 28, si yo sumo ambas compras, acá es 8, acá es 4, acá es 1, gasté 148, pero mira, ¿cuánto llevó Juan? 150, ¿qué quiere decir? ¿qué le va a sobrar? La pregunta es, ¿cuánto le sobra? Entonces, le va a sobrar 150 menos 148, mira, entonces, le va a sobrar el valor de cuánto? De 2 soles. Pregúntase, María lleva ahora 200 soles, ¿qué podría comprar? Dice María, ¿y cuánto devuelto le quedaría? O sea, es el libre elección de María, entonces María, de acuerdo a lo que yo tengo, puede comprar, mira, una corbata, fíjate, ¿cuánto cuesta la corbata? La corbata cuesta 28, ¿qué más puede comprar? Puede comprar un polo, ¿qué vale cuánto? Mira, 120, y mira qué más puede comprar, un libro que vale 30, o sea, 3 cosas puede comprar. Si yo sumo, acá es 8, acá es 7, y acá es 1, mira, 178 soles gastaría en esas 3 compras, por lo tanto, el vuelto va a ser 200 menos 178, haciendo la diferencia, ¿cuánto me sale el vuelto? ¿cuánto? 22. Pero también puede hacer otra compra, María, mira, puede comprar un pantalón, este es otro escenario, ¿ah? Entonces, el pantalón, ¿cuánto le cuesta? 180, entonces tenía 200 menos 180, el vuelto, tendría que ser el valor, mira, ¿de cuánto? De 20 soles. Pregunta D, Juan cuenta, dice, con 150, ¿qué podría comprar Juan y cuánto le quedaría devuelto? Acá, mira, Juan puede comprar con esa plata, con ese dinero, Juan podría comprar un polo. El polo, ¿cuánto está? 120, ¿y qué más puede comprar? Mira, un libro, ¿y el libro cuánto está? 30. Si yo sumo, ¿cuánto gasté ahí? Mira, 150, correcto. ¿Y cuánto dinero tengo? 150. Entonces, ¿cuánto recibo devuelto? Bueno, no recibo nada, pues, porque gasté todo, entonces el vuelto sería cero. En otro escenario, ¿qué cosa podría comprar Juan? Mira, Juan puede comprar solo el polo, ¿ah? Solo el polo, ¿qué costaría cuánto? 120. Y si compro solo el polo, el vuelto sería cero.